¡Suscríbete al canal! 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 ¡Momento! ¡Ya voy! ¿Quién es? ¿Lautaro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¿Conocés a Elena? Es mi mejor amiga. ¿Por qué? Es mi mejor clienta. ¿Por qué no me dijiste nada? Y si vos no me preguntaste. ¿Ella te pasó el teléfono? Sí. Hagamos una cosa. Olvidémonos todo lo que pasó recién, ¿sí? No me gustaría quedar mal con mi mejor clienta ni con sus amistades. Tenés tus 15 minutos, con la condición que no le comentes nada. ¿Puede ser? Me parece bien, sí, sí. Bueno, ¿vamos? Anda vos, porque yo me voy a ir al baño un momentito. Está bien, no tardes, ¿eh? Mirá que estoy ansioso. Mirá lo que te perdí, así me iba. ¿Te sacás la bata? Lautaro, latin lover, físico-culturista, 24 por 5, reales. ¿Qué pasa? ¿Vas a medir? Sí. Estás jodiendo. Esto no es un chico. ¡Pará, loca! ¡Pará! ¡Dejame! ¡Pará! ¿Qué estás haciendo? Estoy ejerciendo mi derecho al consumidor. Lo que yo vi no es por lo que yo pagué. ¿Qué pensás? ¿Que es un kilo de papa que lo querés pesar? Yo pagué 150 pesos por 24 por 5 y a mí no me gusta que me estafen, ¿sabés? Oíme, no seas tan literal, esto no funciona, ¿sí? ¿Cómo funciona? Decime vos. ¿Ducrocesante? ¿Amenazando a una mujer porque está sola? ¿Conllevarse un recuerdo de la infancia, el cucú que me dio mi abuelo? ¿Así? Bueno, en eso, perdoname. Lo que pasa es que estaba defendiendo mi trabajo. Defendelo con hechos, no con palabras. Si sos tan exigente para cobrar, sé exigente para trabajar. ¿Sabés lo que pasa? Vos no querés tener un momento placentero con un hombre. Vos me estás pagando a mí para vengarte de todos los que te cagaron. Mirá, que yo que hiciera terapia no te hubiera llamado a vos. ¿Entendiste? Así que si no podés poner eso duro, devolvíme la plata y andate. Tomá. Dame un minuto para vestirme. ¡Suscríbete! 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 Ay, Elena, atendeme, por Dios. Dale. Pero tú estás loco. ¿Qué me sacas del teléfono? Perdóname. Me asustó. Perdóname. Perdóname. Perdóname, no quería asustarte, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo que pedir un favor. ¿Qué favor? Antes de que sea demasiado tarde. No le cuentes esto, Elena. ¿Puede ser? Me parece que no entendí lo que me dijiste. A ver, ¿vos querés que... después que me arruinaste el cumpleaños... de que me hiciste pasar un momento de suma violencia en mi propia casa... de que te hiciste el súper macho... y después ni siquiera tuviste una erección decente... ahora yo le miento a mi amiga, a mi mejor amiga para... para beneficio de tu negocio. No sé si entendí bien. ¿Es eso? Ah... Pero entonces no entiendo. ¿Cuál sería mi ganancia ahí? ¿Cuánto querés ganar? ¿Y vos qué querés pagar? ¿Mi silencio? ¿O el cumpleaños que me arruinaste? Las dos cosas. Ah... Bueno, vos cobrás 150 pesos la hora. Así que... Mirá, en ese caso yo creo que podríamos redondear... y te lo dejo también en el mismo precio, así. Estás en pedo. Te doy 50 y gracias, ¿eh? Tomá, tené. Ah, sí. Hola... ¿Qué tal, Elena? Gracias, querida. Sí, sí, sí. Bueno, si no me dejas hablar, ¿cómo te cuento? Claro. No. No vino, Lautaro. Lo llamé. Lo que pasa es que debe ser un genio ese tipo. Tenía todos los turnos ocupados. Sí. Ajá. No. Mejor que Lautaro. Gonzalo. Bueno, me decís mejor. Se me cayó la copa. No puede ser. ¿Sí? Ah... Mirá, te llamé justamente para eso. Así que dame el número ahora. Sí. Dame, dame, dame. Me acuerdo de memoria. Trabajo con números. Sí, ya está. Bueno, ahora corto. Lo quiero llamar ahora porque por ahí tengo suerte y lo puedo enganchar. Claro. Gracias, Elena. Bueno, sí. Chao, querida. Chao. Qué hijo de puta este gordo de mierda. Lo voy a matar si lo encuentro. Es un ladrón. ¿Qué te pasa? Pero si te dice quedar bien con Elena. ¿Qué te contó Elena de Gonzalo? ¿Vos estuviste escuchando mi conversación? Está contratando a Gonzalo, ¿no? Ah, no sé. Mirá, es cuestión de ella. A mí no me preguntes esas cosas, ¿no? Ya me parecía raro que la semana pasada no me llamara. Me debe estar llamando a él. Es tan bueno como dice. Ese gordo grasa es un viejo. ¿Cómo viejo? Sí, tiene como 32 años. Es un poco más grande que vos. Y también cobra un poco más. ¿Cuánto le cobra a Elena? 200. ¿200? Ajá. Vos cobras 150. O sea que él es el número uno, puede cobrar un poco más que vos. Yo soy el número uno. Soy el mejor pago, el más buscado de la agencia. ¡Ajanta! Dale. Llámalo. Así le contás a Elena quién es el mejor de los dos. ¡Y yo no sé! ¿Cómo voy a saber cuál es el mejor de los dos? Vas a ser el jurado. Y los dos nos vamos a acostar con vos. No, vos estás loco. No. Tomá. Gastan los 200 pesos de cobral. Llámalo. Llámalo ya mismo. Pero... ¿Querés ir más? ¿Por ser jurado? Agarra. Pero... Dale. Llama. Llama por el aviso del diario, sí. Un turno. Sí. A domicilio. Gonzalo, lo que sí tiene que ser hoy, ¿eh? Ay, no me diga. No. Pero... No hay... No. No. Claro. Y si fuera una situación especial, así, que yo después le explico en todo caso, pero que tiene que ser hoy, que tiene que ser ahora. Ah, no. No. 50 más. No. 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 Es una pena. La verdad que es una pena. Pero... Este... No corte un momentito. No corte. No corte. Bueno. Eh... Lo estoy pensando porque, como tengo tan buenas referencias de usted, yo me voy a alargar un poquito, sí. Cuchacucha 356, tercero C. De Clotilde. Sí. Bueno. Sí, lo espero. Claro, claro. Sí, ya, ya. Gracias. Muchas, muchas gracias. Listo. Ay, qué nervioso. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que esperar. ¿Sí? Bien. Estaba pensando, este... Me preguntaba, ¿no? Lautaro, vos... ¿Vos pensás que vas a poder? ¿Cómo? No, como digo, porque antes hubo problemas. Pero... No... No, yo te creo. Te juro que te creo. No, cuidado, no hagas esfuerzo. Déjate sudar, vení. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina